bendiciones a todos hermanos estamos en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción Tu Eres La Luz, también de Daniel Calvetti esta ha sido otra sugerencia que me han estado pidiendo y con todo gusto les voy a compartir los acordes de esta canción para que ustedes se la puedan aprender la vamos a tocar en Si menor la canción de introducción sola solo hace Si menor y después hace La y vuelve a trabajar a regresar Si menor y La mayor entonces esos acordes son prácticamente para toda la estrofa solo que hay que llevarlo más o menos de esta manera dos golpes en Si menor lo pasamos a La mayor ok, vamos a ver esa parte les voy a poner la pista para que ustedes lo podamos comparar Eres bueno A ver repita después de mí Tú eres la luz Señor Todo poderoso es tu Señor Todo poderoso es tu Señor condenar tu presencia las tímidas caen a ver tu presencia es tu vivas que dice en la cruz tu vida por mi dice en la cruz tu vida Otra vez Otra vez Ok, se fijaron que casi toda la introducción solo es pero ya en la segunda parte vamos a ir al core entonces vamos a cambiar solamente un acorde que sería Diste Si menor La mayor Hacemos Sol mayor La mayor y volvemos a comenzar otra vez Si menor La Sol La Y si menor Entonces voy a ponerla voy a poner otra vez la pista para que la podamos comparar desde esta parte Sería más o menos desde por aquí Aquí Tú eres la luz Oh 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 Tú eres 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 Y vuelve a repetir otra vez Entonces la parte del coro fuera bueno que le varan haciendo estos toques así Tú eres En la luz Ok Entonces voy a poner la pista para que Viene otra Es de aquí Tú eres 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 Esa parte de ahí sería Sol mayor Más que es Tú eres 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 hacer todo sostenido con la volvemos a hacer sol para hacer re mayor ahora vamos a hacerla así y se vuelve a repetir otra vez veamos esa parte de ahí todo sostenido con la sol, re mayor, la sostenida y se repite otra vez y en esa parte lo voy a adelantar y vienen los mismos acordes ya para finalizar lo único que hacer lo único que hace ahí tú eres la luz solo hace sí vamos a ver desde aquí y ya termina así entonces después de ahí tú eres la luz tú eres la luz tú eres la luz solo hace sería la la, sería si re mayor y ahí se queda tú eres la luz y termina siendo si menor ok que sería más o menos así tú eres la luz tú eres la luz tú eres la luz y si el vídeo le gustó también le dio like compartan también estos vídeos para que muchos pues puedan tal vez sacar sus dudas en cuestiones de acordes pero que sea una bendición para cada uno de ustedes pero que sea una bendición para cada uno de ustedes que sea una bendición para cada uno de ustedes y y